Tendencioso 128 comenzamos Sonido Cóndor contra Sonido Pirata Sonido Cóndor en un evento que tuvo dijo que no le gustaba Sonido Pirata Ya que pues es como si fuera un circo y hacen puras tonterías o mamadas Así es y muchos usuarios han dicho que es envidia y que demás Pero bueno, ¿Tú qué opinas de lo que dijo Sonido Cóndor contra Sonido Pirata? ¿Tú qué opinas de Sonido Cóndor? Pues hay que decir que he sido pues un símbolo e ícono del sonido a través del tiempo Sin embargo, Sonido Pirata fue la que impulsó e interactuó y que puso al sonidero en el mundo de la tendencia ¿Tú qué opinas al respecto? Se manchó el fútbol, América 2-2 León Así es, un golpe del árbitro a un jugador, un rodillazo Y pelea entre técnicos, así es ¿Tú qué opinas? Atlas 3-3 Chivas, partidazo Hablaba de fútbol y sonido pirata En el Alfonso Lastas, en el partido Atlético San Luis 2-1 Mazatlán Sonido Pirata Hay que decir que pues estuvo en el medio tiempo ahí ¿Tú qué opinas al respecto? Triste noticia Falleció pues Andrés García Un sex symbol de las épocas pasadas Un gran actor y mejor conocido también como Pedro Navaja Bueno, se confirma Shrek 5, así es, con el elenco original Y obviamente ya muchos lo están esperando Pues su regreso triunfal de esta cinta ¿Tú qué opinas? ¿Esperas a Shrek 5? Así que coméntame qué opinas de Sonido Condor contra Sonido Pirata El América 2-2 León Este, Andrés García Y lo de Shrek 5 Comenta en los comentarios Suscríbete por favor Y muchas gracias Gracias